Chica, pues sí que está por las nubes el cordero lechal. No, 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 no. No, escúchame, Dani. Tú dile a la carnicera que te ponga unas chuleticas solo y que aparte te haga cuatro piernas de cordero troceadas. ¿Vale? Hacemos una caldereta que está muy rica también. Venga, pues ahora nos vemos, corazón. Besico. Uy, qué recuerdos. La compra diaria en el mercado. Sí. Bueno, ya veo que te apañas muy bien con la nueva chica, ¿no? Bueno, de maravilla, ya casi no se acuerda de mí. Oye, cuánto me alegro. Porque a veces los cambios no son para bien siempre. Bueno, yo te hacía tan agustico yendo a Nosti, ¿no? Fue bonito mientras duro. Pues yo pensaba que habías venido con Aitana. No, no, Pati. La verdad es que hemos dejado la relación. ¿Qué me dices? ¿Con la pareja tan bonita que hacíais? Bueno, sí, sí. Al principio todo fue muy bonito y maravilloso, pero... No sé, pues con el día a día. Y ella allí también tenía su trabajo, a su madre. Yo también tengo mi vocación y lo único que podía hacer allí era trabajar con los DNIs o en los aeropuertos. Y eso no era que me motivara mucho. Luego también sí salíamos. Ella estaba siempre con sus compañeras y tampoco era que congeniáramos mucho. Así que entre una cosa y otra, al final, pues yo me sentí fuera del lugar y decidimos dejarlo. Si es que cambiar de vida por salvar a una pareja es muy complicado. Ya te digo yo, pero bueno, había que intentarlo. Mira que yo hice todo lo posible. Me puse a aprender un montón de cosas, a hacer clases de surf, hasta, hasta uskera aprendí. Pero, ¿qué dices? ¿En serio? Bye, noski. Bueno, ¿y tú qué tal? Que ya me han contado que eres la reina allí del centro cívico, que te apañas fenomenal. Bueno, no vean la mano que tiene la tía. Yo sabía que era curranta, pero ahora es que lo lleva ella sola todo. Bueno, tampoco te pasa, es que sola no lo llevo. Tengo un montón de voluntarios que me echan una mano. Que sí, pero que toda la organización del centro, todo lo lleva ella. Ella solica. Joder. Hablando de curro, me tengo que ir. Pues sí, sí, tengo mucho miedo. Pues nada. Bueno, Pati, nos vamos viendo por el barrio, está muy guapa. Por supuesto. Y tú, bienvenida a la chita. Hasta luego, cariño. Bueno, y qué sorpresa. Cuánto me alegro. Bueno, cuando se lo cuente a Lías, no va a dar crédito. Ay, María, la verdad es que Lías ya lo sabía, pero yo le pedí que por favor no te lo contara. ¿Y eso por qué? Ay, no te lo tomes a mal, por favor. Pero es que no estaba yo así como para fiestas y conociéndote... Ya, que no estás en un momento muy alegre, ¿no, cariño? No, la verdad es que no. Pero bueno, ya solo el hecho de volver aquí al barrio ya me llena de alegría. Y estoy deseando ya incorporarme al trabajo, volver a la rutina, hacer como si no me hubiera ido nunca, ¿sabes? Aunque, bueno, sin la compañía de Lías va a ser un poquito complicado. Oye, ¿y sabes ya quién te han puesto de pareja? No, todavía no tengo ni idea. Bueno, no te preocupes, ya te enterarás. Hay un montón de gente nueva en la comisaría, pero la verdad es que son todos muy majos. Sí, sí, ya me he cruzado con algunos por ahí, la verdad es que parecen todos muy buena gente. Y tú también eres muy buena gente. Me alegro mucho de tenerte de vuelta. Ay, María, yo también me alegro mucho de verte. Oye, cuéntame, Lías, ¿cómo está? Porque yo me mensajeo con él por ahí, pero ya sabes que le cuesta mucho expresarse. Pues hay de todo. Tiene días mejores y días peores. Ahora ahí resta con los ciclos de quimio y la semana que le toca tratamiento pues se pone muy pachucho y el padre pues lo lleva muy mal. Pero bueno, yo estoy convencida de que va a salir de esta. Claro. Y vamos, que tú le echarás de menos más que a nadie, por Dios. No te lo imaginas. Muchísimo. Pero bueno, ahora su sitio está allí y es lo que hay. Pues sí. Y oye, ¿tú qué tal? ¿Y cómo te llevas con la chica nueva? ¿Con Dani? Maravillosa. La verdad es que es un ángel, la cría. Bueno, ahora lo conocerás. Está en el mercado. Pero no se va a tener que hacer otro día porque tengo que acabar de instalarme y hacer algo de compra porque no tengo nada. Bueno, pues déjame por lo menos que te traiga un pinchico de tortilla, ¿no? Bueno, venga, va. Eso no me puedo negar porque la tuya es la mejor, María. Venga, y no se hasta la mera que menudos pinchos te habrás comido por allí. ¿Qué te pongo de bebé? Pues una agüita. Y mira, te voy a pagar de una vez. ¿Qué me vas a pagar? Hombre, encima que no me has dejado hacerte una fiesta de bienvenida, el pincho te invita a la casa. Venga, pues que me casco. Venga, pues ya está.